Boliviana de Aviación trasladó las 20.000 vacunas desde Buenos Aires, Argentina, hasta nuestro país. Se trata de una operación especial que marca un hito histórico en la lucha contra la pandemia. Las 20.000 vacunas se trasladaron en la aeronave Boeing 737-800-NG, acondicionada especialmente para hacer este transporte, y contó con una tripulación compuesta por un piloto, copiloto y personal especializado en carga. El personal involucrado en la operación, tanto en el aeropuerto de Seiza, en Buenos Aires, como en el Alto de La Paz, fue entrenado para garantizar la preservación de la cadena de frío en la manipulación y carguillo de los cuatro contenedores PS-1, mismos que están equipados con un sistema de seguridad y alarmas para el monitoreo y control de temperatura. Este importante trabajo fue coordinado con la empresa Aerolíneas Argentinas, cuyo personal prestó asesoramiento y apoyo a Boliviana de Aviación.